Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Ruiz Salgado, esto es el santuario. Ya nos está trabando afortunadamente y los invito a ver conmigo la imagen del día que nos trae, como todos los días, The Little Saint. Esto es un asalto, el asaltante legal. El otro trabajo de Felipe Calderón que nos acaba de dedicar un gasolinazo más, esta vez de 9 centavos por litro. Esto quiere decir que se ha deslizado, deslizado, o sea, nos han estado metiendo un alza nada más en el... A ver, déjame ver aquí el porcentaje. Los porcentajes de aumentos de precio de los combustibles nada más en 2011 fueron de 11% en la gasolina barata, en la Magna, 5% en la Premium y más del 11% en el diésel. Lo más increíble de todo esto es que estos deslizamientos ni siquiera se supone que son para evitar los subsidios que tiene que hacer el gobierno, pobrecito, que se puede quedar sin sus gastos pendejos por estos subsidios en un país que quiere equiparar el precio de la gasolina, que se niega a procesar, que prefiere comprarla más cara en los Estados Unidos y prefiere seguir enriqueciendo a la familia de los Mourinho y a la familia de tantos priistas y panistas. Lo siento, no es hablar en favor de la izquierda, pero son los que tienen todos los negocios de Pemex, Pemex de transportación, las mafias de los gasolineros, etcétera, etcétera, etcétera. Es la hora que se le pidió a Pemex que dé cuentas de cuánto ha ganado el gobierno con los gasolinazos y ni siquiera después de 5 años, bueno de hecho los gasolinazos empezaron en el 2008, después de 4 años de gasolinazos, no son capaces ni siquiera de decir cuánto dinero ha entrado y por supuesto mucho menos en qué se ha usado, ah, pero mientras, el poder adquisitivo sigue hasta abajo. No se preocupen, dice David Saint, faltan 11 aumentos en este 2012, vivir mejor. Y luego pone un letrero que ya no sé si es broma o en serio, no se permite el uso de esta entrada para fines políticos, con lo que estoy totalmente de acuerdo, me da mucho gusto, no creo que alguien lo use para fines políticos, pero me parece muy bien la nota. Bueno, el recuadro. Hay una buena cantidad de notas el día de hoy, como leerán en el título hoy, no quiero y la verdad no tengo la menor gana de transmitir. Bueno, tuve un altercado hace rato muy incómodo y no tengo la más mínima gana de hacer esto, pero, pues es evidente que es una responsabilidad y hay que cumplirla. Insta a Cardenal Rivera a participar en elecciones. Perdone, señor Cardenal, lo voy a ignorar por completo, muchas gracias Raguna por compartirlo. Quienes quieran saber qué dice este señor, con todo gusto está en el santuario.org. A mí me parece una persona, bueno, no intrascendente, sí indeseable, y que lo vamos a ignorar por el momento, por lo menos habiendo muchos otros temas de qué hablar. Reportaje desde Montreal nos mandan, esto es una pena porque es un reportaje en donde íbamos a participar, pero, bueno, no nos fue posible por cuestiones de tiempo y diferencias de horario. Un reportaje que nos manda el equipo de La Neta Revelada sobre el proyecto periodístico cultural, que está dirigido sobre todo por mexicanos en el exilio, periodistas, informadores en el exilio, que se han tenido que autoexiliar por seguridad y que sin embargo siguen luchando por la información. Les suplico que lo revisen. Una publicación interesante que en Montreal se hable más que en la televisión nacional. Una publicación de Milenio de el señor Salvador Cosío, que le he yo hablado en Twitter muy feo, honestamente, sí, dos veces le he dicho, hasta la despedida, una por algunas faltas de ortografía, que, bueno, me queda claro que si él escribe también su columna en Milenio, su ortografía en Twitter es más bien flojera porque el señor tiene ortografía, pero es uno de los columnistas de Milenio que verdaderamente valen la pena junto con el señor Manuel García. No es la primera vez que publicamos textos del señor Cosío en Twitter y el título es muy fuerte, Estela Fecal. Sí, ok, Fecalín, aquí le decimos muy seguido, pero pues al señor le paga Carlos Marín. Bueno, no Carlos Marín, sino toda la gente de Milenio. Entonces, pues son pantalones querer jugarse de su chamba con afirmaciones tan fuertes y tan justas, pero no es nada más el insulto, como bien platicamos con el conflicto interno que hay, bueno, que más o menos hay o había en el santuario. Los insultos sin datos son intrascendentes, son como enérgicos repudios de Calderón o enérgicas condenas del que se les dé la gana, son completamente inútiles. Pero el señor afirma esto de Estela Fecal con datos muy fuertes, con un análisis muy, muy, muy áspero y muy cierto sobre este monumento a la corrupción, que por cierto fue clausurado el día de ayer por el señor Fernández Noroña. Este dato es gruesísimo el que sigue al alrededor del señor, el gentleman de las lomas, que pues evidentemente iba a ser olvidado como las ladies de Polanco y como tantos otros casos de abuso clasista y racista en este país, que ahora me entero que sí tiene reglas contra la discriminación, pero que sin embargo nunca se han usado y para como vamos, nunca se van a usar. Resulta que su abogado es nada más y nada menos que el responsable del caso fallido de Polet, el retrasado mental mejor conocido como ex procurador Alberto Bas Bas Zacal. ¡Qué coincidencia que tenga este apellido! ¡Qué misterioso! Del mismo grupo de Whisky Lucan, digo, no hay, ahí no es nada raro. Y no quería yo realmente hacer ninguna analogía, porque bueno, total, debería haber estos señores con los mismos apellidos y con las mismas familias, hacen todos sus desmadres solitos. Pero ya es el colmo, el cinismo, de que el mismo desgraciado, encargado de toda la desinformación, de toda la impunidad que fue el caso Polet, se llene y se jacte de ser el abogado del desgraciado este de Moisés Zacal. ¡Wow! Me fui de espaldas. Todo fue porque estuvo circulando también una imagen que estaba equivocada, que decía que este hombre, el idiota de Bas Bas, era hijo de Zacal. No, no. ¿Quién sabe si sea su sobrino o su... quién sabe que sean? Pero el caso es que por lo pronto, además de seguros lazos consanguíneos, porque las familias son muy asquerosas en ese sentido, y digo, no lo tengo que decir, yo les suplico que revisen los textos Herencia de Familia, un libro muy interesante sobre la... Híjole, por aquí lo tengo... bueno, a ver si ahorita lo encuentro, en donde se ve los lazos familiares, los lazos consanguíneos de 83 años de los gobiernos en los Estados de México, en el Estado de México, bajo el poder de las mismas familias. Híjole, asqueroso verdaderamente. Ron Paul denunciaba la falsedad de la narcoguerra desde 1988. Este señor se está ganando simpatías en México muy fuertes. Interesante, la izquierda conservadora republicana. Muy raro. Hay un texto que no habíamos publicado en el santuario, extrañamente. Lo habíamos comentado, pero sin embargo nunca se había publicado. Y es una dedicatoria que escribió Germán de Esa, un hombre que ya desgraciadamente ya no vive. Se lo comió el cáncer. Y ya desde hace dos años, pues ya tenía una idea muy clara de lo que iba a estar pasando en estas fechas. Yo verdaderamente les suplico que lean esta dedicatoria al PRI de Germán de Esa. Está en este momento todavía en página principal, pero en el momento que ustedes quieran difundirla, que de hecho esa es la petición, que difundan el texto del señor de Esa, es cuestión de que entren en el santuario.org, se vayan casi hasta abajo, y en donde está una foto, que es esta, ahorita les voy a enseñar, esta que dice, bien decía Germán de Esa, una cosa es lo bonito y otra cosa es la belleza. Ahí le dan clic y de inmediato los va a mandar a este texto que escribió, dedicado al PRI, el maestro Germán de Esa. Alex Jones, la guerra solo beneficia a los banqueros internacionales. Este señor es muy criticado por argüendero, por exagerado. Señores, el señor habla con mucha información, habla con muchas pruebas en la mano. Bueno, es muy fácil desacreditarlo porque va en contra del mainstream, e ir en contra del mainstream es para muchos muy doloroso y casi impensable, a pesar de que el mainstream sea lo que nos tiene tan ignorantes. Hay un análisis que nos deja también Raguna sobre el porqué, bueno, es publicado originalmente en La Jornada, y es una interesante explicación de por qué la dichosa República Morosa podría iniciar un cambio civilizatorio. Un análisis muy sencillo, en ningún momento electorero, queda claro que si es una persona que, pues, por supuesto que está de acuerdo con el Morena, pero, les suplico, le echen un ojo, es, insisto, un análisis objetivo, muy práctico, de por qué es, hasta el momento, la única propuesta lógica. A un paso de cambiar el voto por las armas, acude a tramitar credencial, y un empleado del IFE le fractura la pierna. Un... bueno, no tiene... bueno, todavía se jactan de decir es que somos los superhéroes, los pendejos que trabajamos en el IFE con sus estúpidos comerciales en medios convencionales. Pues, bueno, ahí está el texto de este animal que le acaba fracturando una pierna a una persona porque pretendía que... pretendía la persona que mientras iba por sus papeles, su esposa le pudiera guardar el lugar. ¿Habráse visto semejante inhumanidad de querer guardar el lugar con su cónyuge? En fin. López Obrador afirma lo mismo, que Fox acepten dinero y despensas, pero que su voto sea libre. Aquí lo hemos dicho, y la verdad estoy de acuerdo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Regreso en 55 segundos y salud. Regreso en 55 segundos y salud.